Ok mis amigos, seguimos, seguimos, seguimos gozando y bailando al son de los potrillos ¡Oye, rico! Ya se aproximan los meses de la parranda, ya se aproximan diciembre y enero Tengo la morena como el doctor lo manda, que emborracharme con ella yo quisiera Que siga la parranda, que traiga el aguardiente, que viva la fiesta, que baile la gente Que siga la parranda, que traiga el aguardiente, que viva la fiesta, que baile la gente ¡Ay! ¡Oye! ¡Y qué rico el swing! Viva diciembre que es el mes de la parranda, que vivan mis taitas y también mis mamas Señor cantinero, sírvame aquí otra tanda, siga sirviendo, que se me abrió la gana Que siga la parranda, que traiga el aguardiente, que viva la fiesta, que baile la gente Que siga la parranda, que traiga el aguardiente, que viva la fiesta, que baile la gente ¡Ay! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Al ritmo del merengue! ¡Los potrillos! ¡Oye! Y hoy te fuiste, te fuiste y me dejaste, te fuiste y me dejaste Hombre, todo entusiasmado Yo que te iba, te iba a regalar, te iba a regalar algo que tú no has probado Yo lo tenía, lo tenía en la mano, lo tenía en la mano Y te lo iba a enseñar, con el regalo, el regalo en la mano, el regalo en la mano Me tuve que quedar Móstrame negro, móstrame regalito, móstrame tu regalo, seguro que es bonito No te lo muestro, yo te lo doy tu en vano, no importa que me quede con el regalo en la mano Móstrame negro, móstrame regalito, móstrame tu regalo, seguro que es bonito Yo te lo muestro, yo te lo doy tu en vano, no importa que me quede con el regalo en la mano Es una cosa muy grande y deliciosa, muy grande y deliciosa, deliciosa por cierto Para que así, tú te acuerdes de mí, tú te acuerdes de mí, que todavía yo no he muerto Es una cosa muy grande y deliciosa, muy grande y deliciosa, deliciosa por cierto Para que así, tú te acuerdes de mí, tú te acuerdes de mí, que todavía yo no he muerto Móstrame negro, móstrame regalito, móstrame tu regalo, seguro que es bonito Yo te lo muestro, yo te lo doy tu en vano, no importa que me quede con el regalo en la mano Móstrame negro, móstrame tu regalo, móstrame tu regalo, seguro que es bonito Yo te lo muestro, yo te lo doy tu en vano, no importa que me quede con el regalo en la mano Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo de los potrillos Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo estilo de los potrillos Voy a explicar a ti, voy a explicar a ti, cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera paradear Que esa gorda, que esa flaca, eso no te va a importar Los dos brazos como remo, pa' delante y pa' atrás Y los pies raspando el suelo, van haciendo chiquicha Y los pies raspando el suelo, van haciendo chiquicha Chiqui chiqui, rikichiqui, rikichiqui, rikicha Chich, 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 chich Baila, baila, baila Fíjate hermano, que es un gordazo, el nuevo ritmo de los pondrillos Fíjate hermano, que es un gordazo, el nuevo estilo de los pondrillos Voy a explicarte, voy a explicarte, como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera faranear Que sea gorda, que sea blaca, eso no te va a importar Los dos brazos como remo, para delante y para atrás Y los pies rampando el suelo, van haciendo chiquicha Chiquichiqui riquichiqui 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 chiquichiqui Yo soy, ok mis amigos, para todos los trinitarios presentes con cariño Yo soy, los botrillos Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy para Macondo y hoy Atra el águido rico, como el turrín de Montoncoyoy Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy para Macondo y hoy Atra el águido rico, como el turrín de Montoncoyoy Macondo, 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 ya me voy para Macondo Macondo, 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 ya me voy para Macondo ¡Oye! Todo viene y me pregunta, ¿dónde es que queda Macondo y hoy? Yo le digo y le respondo, por lo llano y por lo hondo y hoy Todo viene y me pregunta, ¿dónde es que queda Macondo y hoy? Yo le digo y le respondo, por lo llano y por lo hondo y hoy Macondo, 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 ya me voy para Macondo Macondo, 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 ya me voy para Macondo ¡Suscríbete al canal!